qué onda qué onda raza cómo le va cómo han estado el día de hoy es que contarles la historia de cómo agarré estas tolvas hace un momento fíjense que me acerqué con el señor porque cuando con un señor que está en una camioneta porque iba a lavar una quería hacer un demo en una cómo se llama esta madre en una pipa pero desafortunadamente por la pipa se fue y el señor me había éste le dije bueno pues qué onda me echó el paro para para hacer un demo entonces éste podía la pipa se iba y me dice hace el demo con ésta con esta tolva yo no había lado está todas las porque se me hacía muy dificultosa por las cosas que te por ejemplo aquí eso que va para acá esto para acá o allá adentro o cosas que lleva allá adentro o detalles entonces es muy detallosa entonces éste le dije al señor bueno sabe que de mi chanza de hacerle un demo o de probar simplemente los jabones que traigo y los ácidos de aquí en esta parte esta partecita entonces éste me dice que sí y le empiezo a echar más en este pedacito y veo que hace una buena reacción y quita todo lo percudido que hay en esta área que empiezo a dar lo demás igual lo empieza a quitar repite quitar para allá para allá y como que le gusta entonces ya se acerca y ya me había y entonces me pide el teléfono y todo y da la coincidencia que él ya me había hablado anteriormente nada más que si yo le había dicho que no tenía a la mano en ese momento los ácidos para poder lavar este tipo de cosas entonces ahorita que los tengo por eso me animé a acercarme pues para para darle entonces ahorita ya me dice el señor pues qué onda piénsale cuánto más o menos por esta por esta tolva cuánto cobrarías digo bueno pues nacidos tres nada más dándole pum pum el pasón tal 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 pero sin detallar sin meterme a profundidad digamos que te metas para allá para acá para acá nada de eso es tanta feria entonces me dijo no pues está bien y pues aparentemente ya se armó no tiene mucho chiste raza es simplemente bueno afortunadamente con la pistola de dos pasos antes aplicar el jabón el ácido y sobre el ácido del jabón y conforme vas pasando la pistola se va observando cómo va cayendo todo él el mugrero la sociedad que trae se vio muy muy bien no tuve la oportunidad de grabar porque ando solo y mejora me agradó mucho mi hijo dale acá atrás y está bueno o sea lo que quería que le diera queremos aquí atrás hito pero pues me aventuré allá hacia los lados y todo y se quitó muy fácil entonces este señor tiene alrededor de 40 cosas de éstas y realmente se me hizo mucho muy fácil y con las condiciones con las que quedamos que simplemente una pasada y que queden presentables para pasar a eeuu a toda madre entonces pues ya se armó con ese chavo con ese señor no me voy a meter muchos problemas por ejemplo en los rines entonces simplemente que esté presentable y ahí quedó raza si quito mucho el percuido no le tomé porque como les digo simplemente nada más iba a darle este pedacito para ver qué tal quedaba pero me animé más y ya le di más para allá todo eso que sea por ejemplo hay la diferencia entre plateado y lo normal eso viene siendo ya como le dije al señor es que estás dijo y yo le dije ya me trae todo tiene mucho que están sucias entonces se van manchando se van manchando entonces todo eso con el paso del tiempo pues ya lo mejor se va a ir quitando pero al momento si está para que se quite todo este tipo de manchas porque no a casi no se lava que sería tal vez echar es el ácido de otra forma con el downstream y ya se va viendo diferente pero pues eso lo vamos a dejar con el tiempo ahorita poderse ya tenemos ácido y todo y nos facilita que hagamos este tipo de trabajos mucho muy rápidos tal vez ya gustamos la otra maquinita para el downstream pero ahorita usamos la de dos pasos y terminamos bien bien rápido en sí en esto no me tardé ni ni tres minutos raza realmente en aplicar y quitar pum 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 y se chingó el pedo y quedó presentable ya me gané una felicidad ahorita pum 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 y ya quedó esperemos que nos siga hablando el señor ya pues los números y todo ya quedamos y pues echarle ganas y como vayan quedando vamos a ir vamos a ir lavándolas saludos raza de perdón en la escobila para el mundo